Me he dado cuenta, me he vuelto un adicto al estar a tu lado Con otras mujeres, te lo juro que nunca me había... Reconozco que tus besos son sinceros El reloj marca las tres de la mañana Mi pareja... Cada noche que te veo Y nos damos tantos besos Fui yo el perverso que te dijo un día que se iba Fui yo aparentemente el valiente de la situación Te apuesto que no vivo solo Ya basta de llamadas, ya basta de mensajes Contigo quiero salir Para que decir... No te deseo más Porque te hayas marchado A lo mejor... Si sabes que con mirarte... Yo te canto esta canción con todo mi corazón No pienses que voy a dejar Todos menos tú... Saben que... Saben que... No te deseo más... Cuando te deseo más... No te deseo más... Gracias por ver el video